El gobierno de Guadalupe, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, personal de parques y jardines, realizó labores de deshierve, poda y plantación de árboles sobre el camellón central de la avenida García Salinas. El presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar, realizó una supervisión de los trabajos que se efectuaron en más de 800 metros lineales de esta importante arteria vial a la altura de las colonias El Carmen y Arboledas. Durante este recorrido, José Saldívar señaló que se trata de un programa permanente, el cual tiene como objetivo rescatar y mantener en buenas condiciones los espacios públicos a través de acciones de limpieza y reforestación, y así contar con más espacios verdes y dignos en el municipio de Guadalupe. José Saldívar explicó que diariamente, a través de este programa de barrido manual y de jornadas de limpieza, se recorren alrededor de 48 kilómetros de trabajo para la recolección de basura en las diferentes calles del municipio de Guadalupe, donde mencionó, en promedio se recolectan 12 toneladas de residuos sólidos. Por su parte, Jaime Girón Ávalos, jefe del Departamento de Parques y Jardines, explicó que estas acciones contribuyen al embellecimiento y funcionalidad de las áreas verdes y espacios públicos. Finalmente, José Saldívar resaltó la importancia de mantener los diferentes espacios públicos, incluyendo las calles y avenidas, en óptimas condiciones, destacando el trabajo de mantenimiento y limpieza que se hace desde las distintas áreas del gobierno municipal, reiterando el compromiso de continuar con las acciones y estrategias encaminadas al bienestar social de las familias guadalupenses.